¿Cómo le estás pasando? Oscura pero encendido Oscura pero encendido Continúa la cosa más buena de mañana Oscura pero encendido Yo estoy agachado por eso que parezco más bajito pero en realidad yo soy sumamente alto Oye, es verdad que para salir en Estados Unidos uno tiene que ser altísimo porque todos los que salen en los programas Yo creo que sí, que quizás pero tú estás de una altura el pelo especialmente te sube como dos pulgadas Ese es el estilo así, la mía vaca inmediatamente Dime una cosa Dime ¿Tú has tenido oportunidad de compartir este éxito con muchas personalidades de la televisión? Sí, bueno, estuvieron ustedes en la fiesta el otro día de despedida Y también habían personalidades de la televisión Estuvieron todos ahí Ustedes estaban ahí ¿Y cuál es la respuesta de toda esta gente? Ha sido maravillosa La verdad que me ha emocionado tantos amigos que me han deseado lo mejor Mira, hay tanta gente del público Tú sabes que eso es lo que uno vive para eso Uno trabaja para ellos Y que haya tanta gente linda que en estas últimas semanas me hayan llamado para felicitarme De verdad que me llena de alegría ¿Has tenido chance de compartir esta noticia con tu familia? Yo sé que están todos... Brevemente, mis hermanos están siempre viajando Mi mamá Hilda, que está viéndote aquí siempre No tiene tiempo para hablar conmigo porque está viéndote de once y media a doce y media aquí Hilda, muchísimas gracias Eso se paga después de un chequecito De verdad que sí Vamos a hacer una cosa ¿Por qué no decimos que venga Mario Díaz-Ballard para que comparta esto contigo? Aquí, aquí en el estudio Le decimos a Mario Díaz-Ballard Ahí está el hermano ¿Cómo hiciste esto? Mario Díaz-Ballard Se encuentra con José Esto sí es una sorpresa Esto sí es una sorpresa ¿Esto es buena sorpresa? Es increíble Fíjate que no lo había visto desde... Bueno, fíjate que él no fue a la fiesta despedida porque estaba en Talajasi No, no pude ir, no pude ir No lo he visto desde hace como un mes Oye, y decidiste venir para Oscuro ¿Qué cosa más maravillosa? Yo Déjame contarte El programa tiene serios problemas de presupuesto Así que como Sí, con este se fastidiaron Corta el presupuesto Ve, 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 mira Como el otro Ponte en el medio Porque sea, tú sabes, obvia la altura La diferencia La B de Victoria, señores El otro hermano está en Washington El otro hermano siempre está en Washington Desafortunadamente no puede estar aquí Pero nosotros tenemos algo que es como si estuviera Por favor, aquí viene No, ya esto sí Qué sorpresa Ah, mira, aquí está Increíble Verdaderamente Aquí está Muy bien Aquí está Imagínate tú Sí La tecnología No, solamente La tecnología No, además casualmente Casualmente cuando no está hablando sobre la libertad de Cuba Más o menos habla de esta cantidad de palabras Párate al lado de él Párate al lado de él Y tú párate al otro lado de él Si no es el tema Cuba Así habla No dice nada Oye, le quieres Oye, por favor Le quieres decir algo Le quieres preguntar algo a tu hermano Está mucho más experto y flaco Aquí en la foto La verdad no Y tiene más pelo ¿Le haces alguna pregunta a él? Bueno, no Esta es la primera vez En 35 años de vida que llevo Que estamos los tres Y él nos está hablando Esto es una cosa increíble Así que yo te agradezco a ti Que hayas creado en esta familia Una ocasión muy especial para todos nosotros Yo te digo que la magia de la televisión Si yo le pregunto Aquí a Lincoln Díaz Valar ¿Cómo le estás pasando? ¿Qué tú dices? Yo digo a la oscura Pero lo único que está más o menos encendido Aquí en Washington Es la ley del presupuesto Para la derecha Para la derecha Eso es mentira Eso es mentira Quisiera estar ahí personalmente Para darle un abrazo muy fuerte a José Que todos lo vamos a extrañar Pero bueno Hay que ir a visitarlo Allá a Nueva York Y especialmente Todas las mañanas En el Canal 4 Verlo a las 7 de la mañana Eso es lo importante Yo quiero decir en público Retiro lo dicho sobre Lincoln El tipo deja hablar Es un tipo que escucha Me escucha mucho Y tiene mucho pelo todavía Está maravillosa Oye si traes a la vieja aquí Ya yo me voy de aquí La vieja está en la casa El chico Está mirando el programa Así que no puede venir a vernos a nosotros Claro que no De verdad que sí Oye Lincoln está en Washington por cierto Sí Estoy en Washington Pero estoy oyendo Estoy oyendo Oye Lincoln Cuando te dijeron Que tomaras parte en el programa Tú ya sabías del programa ¿No? ¿Quién no lo sabe del programa? Usted El programa El programa de ustedes Ya le está ganando a Nightline Eso es Hay que llevarlo nacional Una de las cosas Que tiene que hacer José Ahora ya en la CBS Es que tiene que lograr Que a oscura Pero encendido Sea nacional Está bueno Claro que sí Yo le quiero pedir A ti Por parte de la Florida Y a ti Lincoln Por parte de Washington Que le digan a Billy Que nos pase un par de pesos Chicos Porque hagamos algo aquí Creo que hay que pasar Una resolución En congreso Haciendo Este programa Un tesoro nacional Oye Sin fondos Un tesoro sin fondos Cuéntanos un poco más Cuando te dijimos de la idea De venir para acá Mario ¿Cómo te sentiste? La verdad que me han sorprendido Le agradezco tanto Tú sabes que la familia entera Lo puedo decir Todos nosotros somos Aficionados a este programa Y lo vemos todas las noches Cuando estamos aquí En Miami José es el que más tiempo llega Aquí en Miami Porque nosotros Lincoln y yo estamos viajando Casi siempre Pero cuando estamos aquí Lo vemos siempre Y cuando estamos juntos Lo tratamos de ver también Así que cuando me dijiste Que ibas a tener a José Y que me invitabas acá Para mí era un motivo De mucho orgullo Y mucha satisfacción Así que te lo agradezco Para estar junto con José Y también para estar aquí contigo Muchísimas gracias Yo quiero agradecerle Porque de verdad Aquí somos 25 personas Que nos matamos trabajando A todo el equipo de producción Que hizo posible Que estuvieran ellos aquí En el día de hoy Y además Yo te agradezco a ti Y a todos ustedes Porque esta es la primera reunión De hermanos En muchos meses De verdad que sí Buenísimo Señores Ahora vamos a hacer una cosa Vamos a A pasar a No, no, no Ya lo del manicero No, no No, fíjate que este Empezó a hablar El cartón Dijo No, yo me voy aquí Yo me voy a ver Sí, sí Temblaba Estaba parado ahí atrás Y el cartón temblaba 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 De los nervios Pero entonces Le queremos agradecer A todo el mundo Vamos a ir A unos comerciales Quiero que tengan Se va, se va Oye, no te caigas Una última palabra Don Lincoln Díaz Muchas felicidades Por la Arcelota Esa muchacha linda A todos ustedes José un abrazo muy fuerte Igualmente Y enhorabuena Y un abrazo A todos ustedes Y última Felicitación tuya Felicidades a alguien Pero muy especial también Felicidades a ustedes Por el trabajo que están poniendo Y la labor artística Que están haciendo Y nos están Que todos nosotros Estamos pasando un buen rato Por ustedes Lo agradecemos siempre Las felicidades más grandes Son para José de Osvalar Que está hecho una estrella De verdad que sí A nivel de La nación americana Vamos a comerciales Y enseguida continuamos Con el programa Que reúne A la gente más alegre De Miami Oscura Pero incendido Y ya que estás aquí Suscríbete al canal Dale like al video Déjanos un comentario Y mira en la descripción Cómo seguirnos Por todas las redes sociales